La estrella del Bailando 2023, que no ocultó su enojo tras su polémica presentación. Una famosa artista marcó su postura al hablar del reality de Marcelo Tinelli, el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión argentina con el Bailando 2023, ha generado un gran revuelo y una considerable controversia. Anoche, durante la presentación de Flor Vigna con su nuevo compañero de baile, Conil Azarte, el conductor desató la polémica al menospreciar a Facundo Macei, un bailarín icónico del certamen y ex-partner de la pareja de Luciano Castro. Cabe mencionar que Facundo Macei actualmente se encuentra enfocado en su carrera como cantante y tiene su propio espectáculo en la calle Corrientes. Todo comenzó cuando Flor Vigna le envió saludos al bailarín en plena pista del Bailando 2023. En ese instante, el presentador del reality tuvo una actitud un tanto despectiva y aseguró que no sabía nada sobre los proyectos del joven artista. Yo no conozco a nadie que me haya hablado de la carrera como cantante de Facundo Macei, con todo respeto. Mira que yo estoy en la calle y nadie me habló de él, lanzó Marcelo Tinelli en el Bailando 2023. Sin titubear, Flor Vigna defendió a su excompañero del certamen de baile al aseverar, no lo viste porque se autogestiona y no paga publicidad. Hace unos minutos, en, LAM, Flor Vigna no ocultó su enojo tras su polémica presentación en el Bailando 2023. Al parecer, la exestrella de Telefe no se sintió a gusto con su performance en el certamen en general. Por su parte, Ángel Debrito comentó que la joven artista todo el tiempo quiere demostrar su talento y es una de las mimadas del certamen. El pasado lunes, Marcelo Tinelli debutó con el Bailando 2023, y logró un gran número de televidentes, obteniendo picos de casi 15. Cero puntos de rating. Ese día, Marcela Feudel, la reconocida locutora que ha estado junto al animador durante muchos años, fue entrevistada en exclusiva por Minuto Argentina en donde habló del reality de América TV. En sus declaraciones, la locutora del Bailando 2023, mostró su asombro por el éxito del programa y comentó que espera que los índices de audiencia continúen siendo positivos hasta el final de la temporada.